¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo grupo de canal, estamos aquí en Juego de Armas de COD Mobile, así es Si lo están viendo, el 30 de octubre es que pues, es 30, claro, pero bueno Vamos a jugar Juego de Armas, a la madre, que pedo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Empezó la partida y yo ni siquiera en cuenta Ok, yo ni siquiera, yo no sé qué está pasando Puse más capacidad de los controles que se vieran menos Si viene así un poquito lag, es, 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 es mío, soy yo No, ¿cómo no? ¿Cómo no lo maté? O sea, dígame cómo no lo maté, bueno, así sé cómo no lo maté Ok ¿Ves? Con escopeta tengo que cambiar Bueno Adiós 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 No, ay no Perdón por que me he callado ahí, ahí está Perdón, 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 perdón por que me he callado, pero ya Pero como que ya vamos a perder, ya voy a perder Ya uno ya está, ya está con el, mire, ese otro también ya está con el cuchillo Cuchillo, soy la última muerte Ah, amigos, cuarto lugar Ay, voy a quedar en los primeros tres, la verdad Vamos a ver si, si puedo Ok Vamos, 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 vamos Ok, soy manco Ok, esta es la que me va a cagar posiblemente Ya ¿Qué me hizo? No sé qué me hizo cambiarla No sé qué me hizo cambiarla, sí, la verdad Y aparte siento que me está dando mucho lag, el juego Nunca me había dado tanto lag, o sea Creo que ustedes lo estén viendo bien Creo que ese wey trae sniper Bueno No, ese wey trae en sniper, o no Ay no, amigos, no, esta tampoco la voy a ganar Ando muy manco, no sé por qué Aparte cambié los controles No creen que soy tan manco, por favor No, oh, no, shit, bro F***ing a mouse Ay no, amigo Ya es que tenía Tenía que zafarme de ese No, uff, ese wey también se zafó de ese Es un sniper Ok 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 No, amigo No 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 Ay me mató otro wey por otro lado Wey Que mamada La última La última La primera partida Huevo Y con FPS bajos ahorita mismo Espero que lo estén viendo bien Y en ese así Y a la madre Y sí Joder Con que a la madre Y el Nice Primer lugar Ok Nice Y pues nada chicos, chicas Espero que os haya gustado el video de hoy Eh Si quieren más videos de COD Nada más digan Pues suscríbanse si quieren Si les está gustando el contenido También voy a subir otro tipo de contenido más después Pero ahorita estoy subiendo COD Es lo que se me facilita Y es lo que pues también me gusta Me está gustando Así que Pues nada Espero que os haya gustado el video de hoy No olviden suscribirse La like Compartelo con todos tus amigos Y adiós Chau 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 ¡Suscríbete!